Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer otra partida de Squad Random Pero que al principio les voy a dejar una parte que me tocó con un tal Tifue Que tenía todo planeado, tenía el nombre puesto, tenía audios, tenía de todo amigos Para ustedes darse cuenta de que si es él o no O si llega a entrar otro con otro nombre, ya sea ninja o lo que sea Tienen que fijarse simplemente en el parlante Si está muy pegado al nombre, como todos los otros, como están viendo ustedes en pantalla O si está muy alejado, como en este caso Si está muy alejado es porque tiene unas letras que son como invisibles Son como unos espacios que se los cuenta como letras Y se lo pueden poner y parece igual O fijarse si tiene algún tilde o algo En este caso está igual escrito, lo único que tiene son esos espacios Que van a ver que el parlante está mucho más a la derecha que por ejemplo en el mío Pero eso, después de lo de Tifue, que espero que les guste este video Va a venir la parte que les dije en el video anterior Va a venir la squad random que un chabón que hablaba inglés Se puso a usar traductor y a gritarle al micrófono de todo Así que espero que les guste mucho Déjenme un like a este video Y amigos, síganme en mis dos redes sociales más importantes Que siempre las dejo en el primer comentario fijado Y en la descripción Que es Twitch y después Instagram Así que síganme gente y nos vemos durante el mismo Espero que les guste mucho Tifue, ¿es tú? ¿Dónde vas? Yo soy tu fan, hermano Yo soy tu fan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quiero ir con Tifue, hermano Tifue va a Tiltel That's definitely not him Why not? Yeah Because there's like a big gap between his mic What up guys Tifue, it's you? Oh my god, bro I'm dead as fuck Oh my god, bro Yo, what up guys Yo, what up guys Yo, what up guys Oh my god, bro Tifue, you're really bad, dude You're really bad, idiot What up guys What up guys Tifue, you're really bad, Tifue Oh my god, dude Oh my god, bro Yo, what up guys What up, what's going on Yo, what up guys What's going on, bro Oh my god, bro Tiene la voce esa, boludo El chupa verga Se fue la mierda Ay, que clave que es La puta madre Oh, I hit a headshot on him The stupid circle thing Okay, bye, sweetheart Oh, se para me ¿Qué es ese micrófono? Hola La almohada ¿Qué? ¿Qué es ese micrófono de mierda? That's major time, dude Mi English is not very good Muy mal ¿Por qué no me agarras los huevos? La concha de su putísima madre ¿De qué te reí, boludo? ¿De qué te estás riendo, vos? Sucker Eres estupido ¿Por qué are li... Why are you laughing? You're lying Why are you laughing? Why are you laughing? I'm not Are you pretty good in Fortnite? I'm but a fortunate I'm but a fortunate Mira, se ríe, prende el micrófono para regresar con el Naso S, Bruno, está dejando sin aire, intentando respirar el Naso S, de Bonder Orto ¿Qué hace el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¡Eso es el micrófono, bro! Muy bien Flaco, arregla tu micrófono ¿Y tú? ¿Y tú qué? Ah, sí, sí, sí Sí, ¿no? ¿Qué es ese micrófono? No, 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 no Es imposible con ese micrófono man Man, con ese micrófono la oreja no se puede jugar por favor ¿Qué quiere que te diga? He said listen to me Ah, stupid Barrio No, 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 no 1 Save me Protect me What is protect Excelente Salud, salud, salud Excelente, excelente I don't know what health is No, 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 no No, 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 no No, 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 no This one's a god He is a god No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no I like tomatoes a vos lo que te gusta es mi tomate pero de los huevos mis dos tomates te encantan where are you from i am from canada hey sucker por qué no me hagan los huevos tanto que te reí ahí atrás i don't know where i'm from i just came to canada but my english is not very good oh no it's ok eres muy bueno i was dead put the traductor put the traductor thank you you're welcome you can do it look at the traductor look at the traductor the traductor the traductor yo i got it bro don't worry me gusta el pene me too me too i love it jerry the traductor de traductor jerry de traductor jerry oh i love your penis oh i like it too will you like an orgie me gusta el musica ok el musica A mí me gusta tu vieja, ¿qué opinás? No importa, me gusta flaco ¿Me gusta flaco? Sí, me dijo, me gusta flaco ¿Te gusta el tenis? Ahí está, acabo de robar la kill pero de ruta Sí, sí I know, me too, bro Jemmy, ¿qué dices? Buen trabajo, Sibrakot Oh, thank you so much Fuck you Aunque me chuche la verga, verás que yo me voy a coger a tu hijo igual Me da lo mismo ¿Nos vas a ganar? Sí, 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 I got it No importa No importa No importa No importa No importa ¿Tienes un rev? ¿Tienes un rev? No 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 ¿Tienes un rev? ¿Tienes un rev? ¿Tienes un rev? No, negro No, negro No digas eso, hermano Es un hombre negro Lo siento papi Yo, ¿Quieres a mi hija? No, no, no No, no, no No, no No, no Tú eres gilipollas, tío Tú eres gilipollas o te haces, tío Joder Me gusta la mujer, tía Me gusta la mujer, ¿Qué? What? Me gusta la mujer, tía Me gusta la mujer, tía Me gusta la mujer, tía ¿Qué dijo ahí? Me gusta la mujer, tía 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 ¿Quién? ¡Máteos! ¡Eres un dios! ¡Eres un dios! ¡Me gusta Justin Bieber! ¡Eres un rift! ¡Los usamos el rift! ¡Los usamos el rift! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Oh no! Flaco ¡No Flaco! ¡Sacazo! ¡No! ¡Sacazo Flaco! ¡Sacazo! ¡Sacazo Flaco! ¡Sacazo Flaco! ¡Sacazo Flaco! ¡Oh! 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 ¡Me masturbo con Justin! ¡Oh! ¡Me too! ¡Sacazo Flaco! ¿Quieres mi semen? ¡Sí, sí! ¡La cara! ¡En la cara! ¿Cuándo ahora? ¡Ya, ahora! ¡Apuesta! ¡Mi tío! ¡Estoy llegando rápido! ¡Oh! ¡En la cara! ¡Ah! ¡Apuesta! ¡Estoy llegando rápido! Y en el traductor dice... ¡Estoy llegando rápido! ¡Ya vuelves papá! ¡Ya vuelves papá! ¡Ya vuelves papá! ¡No! 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 el grupo de botes oooooh mira que hay el grupo de botes oh mira que hay el grupo de botes No, amigo, vengan esto Que arrepiado Dios mío Me voy a correr Dios mío Me voy a correr Luchar contra ellos, papi Oh, man Que asco, boludo Amigo, yo había visto todos los E4, ¿Viste? En el piso Y no sé por qué fui ahí después Gracias, gracias Gracias a todos Gracias por ver el video